Convocamos a una sesión extraordinaria para sesionar exclusivamente temas para la mujer y con perspectiva de género, esto tiene que ver obviamente por el Día Internacional de la Mujer y en este sentido no es el único Consejo Municipal que lo hace, pero sí es la primera vez que se hace en el Consejo de Santo Tomé, así que estamos muy contentas. Se aprobaron muchos proyectos que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de las mujeres y de las disidencias también, así que estamos contentas de que esto haya pasado en nuestro Consejo. También hubo un reconocimiento a mujeres antotomecinas que apuestan a esta igualdad y que con su trabajo, su lucha, han podido también abrir camino en este sentido. ¿Qué temas particularmente se abordaron relacionados al género? Ciudad con perspectiva de género, protocolo de violencia, que se garantice la prevención y erradicación de la violencia de género, que también está el tema de Banco Rojo que se llama para recordar a las víctimas de género, sobre todo que se instaure un número de teléfono en particular, hay mucho de prevención, también de gestión menstrual, también para que se pueda incorporar al código de faltas la posibilidad de denunciar el acoso callejero. Un Consejo Municipal Santo Tomesino que se destaca por la gran cantidad de mujeres que hay presentes teniendo en cuenta el número de Diles. Bueno, todavía no somos la mitad, somos 4 mujeres y 5 varones. Pero bueno, estaría bueno que el día de mañana tengamos ley de paridad y seamos 50 y 50%, pero bueno, sí, en realidad trabajamos muy bien con las compañeras concejalas y la verdad que yo estoy muy contenta por eso. Gracias.